como están bienvenido como siempre a un nuevo vídeo hoy le traigo outfit con pantalones blanco combinado con prendas sur para lograr mucho look único outfit de moda 2021 el pantalón blanco es una prenda que va ganando terreno en cuanto a la moda tiene un lugar de protagonismo en nuestra ropa el pantalón blanco nos ofrece mucha alternativa a la hora de combinarlo con prendas azul ya sea de día o de noche se usan para eventos formar e informal sabía que el color blanco simboliza la salud pureza y mucha vida las personas que llevan o que le gustan las prendas blancas transmite muchas confianza estos pantalones blanco son una tendencia que se utiliza tanto en verano como en invierno los pantalones blancos a igual que los pantalones azul los jeans se han convertido en uno de nuestro favorito porque tienen mucha forma de llevarse con cualquier tipo de color en este momento le traigo outfit con pantalón blanco con prenda azul los pantalones blanco ofrecen mucha versatilidad a la hora de usarlo ya que podemos adaptarlo a cualquier situación y momento del día espero que les guste este vídeo si ha sido así por favor te invito a que te suscribas activa esa campanita para que no dé pena ninguno de mi vídeo por favor regálame esto la de arriba y no te olvides de comentar ahí abajo